Música Invitamos a todos nuestros amigos arquitectos a la Arquimuestra este martes 4 de septiembre vamos a estar esperándolos allá para ofrecerle todos los productos que tenemos como ser de la línea decorativa Picasso y Picasso Frente que son pinturas como también impermeabilizante para fachadas también tenemos el aguacero que es impermeabilizante para techos y luego nuestros distintos accesorios como ser sellador de pared, masas acrílicas, masas corridas y muchos otros productos también como ser pinturas de demarcación invitamos para ofrecerles estos productos que tienen importantes características y ventajas los esperamos el martes 4 de septiembre en la Arquimuestra junto a Pinturas American Chemical la pintura de los maestros Música 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 Música